Ahora sí, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querido doctor Guillermo Soria. Él es cirujano urólogo del Hospital General de México, jefe de la sección de cirugía reconstructiva urológica y uroginecológica. Que, bueno, hayas hecho tantas cosas, querido Guillermo Soria. Además, eres urólogo del Hospital Ángeles México. Con este tema, que amárrese, circuncisión. Es un tema polémico. Es un tema que creo que está tomando más relevancia últimamente. No sé, tú eres el experto, querido Guillermo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ete. Primero que nada, permíteme saludarte porque siempre es un placer el poder hacerlo. Y segundo, pues como siempre, tratar de colaborar con tu serie de pláticas que son muy interesantes y sobre todo que permiten que un nivel de población pueda tener una información verdaderamente sencilla y práctica y les pudiera ayudar, ¿verdad? Claro que sí, querido. Diendo que hay mucha gente que ya, no sé, eso tú sabes como urólogo, si ya es algo como más común, si en los hospitales, cuando nacen estos bebés, ya salen circuncidados o, ¿cómo está el tema de la circuncisión? Mira, Ete. Estamos teniendo un poco de problemas de comunicación. Ah, ya, adelante. Mira, Ete. Adelante, Guillermo. La verdad es que la circuncisión es un procedimiento quirúrgico importante para el urólogo. Es un procedimiento quirúrgico menor. Al decirte menor, quiere decir que hay cirugías más complejas, desde el trasplante de riñón hasta las derivaciones urinarias y ahora la cirugía robótica y la laparoscópica. Pero no hay que quitarle la importancia a este tipo de cirugía que nosotros la consideramos cirugía de corta estancia, ¿verdad? Es decir, el paciente se opera y en cuanto pasa el efecto de la anestesia podemos darlo de alta. En el hospital general vemos muchos casos en adultos, por ejemplo. Claro que niños, que sería en el departamento de pediatría, también lo ven. ¿Por qué los adultos? Vas a decir, porque muchos hacen procesos inflamatorios genitales del pene, de la piel que cubre el pene como es el prepucio y se hace esto una cosa crónica. Y entonces la manera de solucionarlo permanentemente es haciendo la circuncisión. Que ya sabes que la circuncisión significa corregir o seccionar alrededor de, es decir, alrededor del glández, ¿verdad? A ver, cuéntame un poquito para la gente que nos está escuchando, que tal vez no está muy allegada con este tema, ¿qué es la circuncisión? Estás comentando que es un corte alrededor del glández, pero ¿qué es lo que pasa en el pene? Estamos hablando de un procedimiento del pene. Exacto. El pene tiene varias estructuras que forman la parte funcional y anatómica importante. La parte más superficial o la parte más externa del pene es la piel. La piel recibe el nombre de prepucio. Esta piel puede congénitamente ser estrecha en su extremo, es decir, el orificio exterior puede estar muy cerrado. Y entonces a los niños cuando se detecta a temprana edad, pues hay que dilatarle, ¿verdad? Primero el doctor para hacerlo cuidadosamente, científicamente, y el doctor enseñarle a la mamá para que lo pueda, pudiera desplazar esa piel cuidadosamente hacia la base del pene. Y de esa manera ya hacer un movimiento funcional que evite llegar a tener que hacer un corte de esa piel. Te voy a decir por qué es importante darle un poquito de importancia a la piel. Porque el pene no está de más. El prepucio ayuda a la sensibilidad del pene y a la lubricación del pene. Entonces, si a ti te quitan, o sea, al sexo masculino le quitan superficie de sensibilidad, pues va a tener menos superficie de consensibilidad. Y además el pene se va a resecar un poco, ¿verdad? Entonces hay que tener... Es justo, querido Guillermo, es justo el tema que es lo que le causa mucha inquietud a los hombres. Si van a perder sensibilidad, entendemos que también hay estudios donde dicen que las parejas de gente circuncidada tienen menos infección. Seguimos aquí en Bien y Saludable con el tema de circuncisión y platicando con el doctor Guillermo Soria, cirujano urólogo. Estamos comentando de que hay muchas culturas, también lo puedo llamar así, muchas culturas, religiones, que desde pequeños los niños están circuncidados, como la comunidad judía. Y creo que también, si no me equivoco, la comunidad libanesa. Si no me equivoco, la verdad es que no estoy muy clara en eso. Pero también hay muchas personas que están adoptando la circuncisión, porque se ha demostrado a través de estudios que las parejas de hombres circuncidados tienen menores problemas de infecciones vaginales. Y también el tema de lo del esmegma, que me gustaría que nos comentaras acerca de qué es. Hay hombres que sí sufren porque tienen olores fuertes con esto que es el esmegma, que es una secreción, que hace que se lubrique, ¿no, querido Guillermo? Alrededor del prepucio. Así es. Mira, por lo que decías al principio, la circuncisión desde hace muchísimos años, desde antes de Cristo, se han encontrado, por ejemplo, en cuevas en Europa, en Francia, donde se ven algo así como si fueran procedimientos quirúrgicos relacionados con la circuncisión, además de otras cosas. Lo que pasa es que se ha manejado desde un punto de vista religioso y desde un punto de vista muy científico. No nos vamos a meter en el religioso, nada más sí quiero decirte que desde Abraham, lo de la circuncisión se viene manejando dentro de la raza judía como algo que realizan en la primera semana del nacimiento. El british. Bueno, ¿y cuándo se hace la circuncisión? Tú, ustedes los urológos, los científicos, ¿cuándo recomiendan que se debe hacer la circuncisión? Mira, en los consultorios ya no se hace, se debe de hacer en un quirófano, sobre todo por las responsabilidades, pero la edad ideal debe ser entre los dos y los cinco años de edad. No lo harías tú en salir, o sea, como a la semana del recién nacido, antes de salir del hospital, tal vez, no sé. Podría, sí podría, pero fíjate que los pediatras que trabajan en equipo, como le hacemos también los urológos, con muchos especialistas, ya tienen un equipo, un grupo médico, como es el pediatra entrenado en circuncisión, que ellos hacen el procedimiento de una manera muy sencilla. Utilizan a veces una cosa que le llaman campanita, otras hacen un pequeño corte y un poquito de mustacia, y no tiene mayor problema. Sin embargo, sí quiero decirte que existen riesgos en el procedimiento quirúrgico de la circuncisión. Justamente eso, querido Guillermo, ¿cuáles son los beneficios y cuáles los riesgos? ¿Beneficios de la circuncisión? El beneficio es que el pene va a estar con una lubricación suficiente para hacer una vida sexual, va a haber menos posibilidad de tener infecciones de tipo venéreo, por ejemplo, es decir, sexual, que hay en la relación sexual, porque el epitelio, tanto del glande como del surco coronal, va a sufrir cambios que van a darle también la oportunidad de tener mayor firmeza, mayor resistencia, no tanta suavidad, no tanta debilidad, y eso le ayuda al pene. Los inconvenientes son lo que yo te decía, pues puede ser un poquito de sensibilidad menor, pero un poco, no creas que ya no van a sentir, no, 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 olvidado. ¿A qué te refieres con un poco, si le pudiéramos poner un porcentaje, en relación a la experiencia que tú has tenido como urólogo, que los hombres no circuncidados, al circuncidarse, te dicen más o menos? Un 5%, Etel, que no es, realmente no es significativo, claro. Y además yo quiero decirte que la circuncisión puede tener otro tipo de complicaciones, como es el sangrado, desgraciadamente a veces donde menos lo esperas puede haber o un sangrado importante o se puede desarrollar una infección o puede haber algo tardío, ¿verdad? Entonces hablaríamos de complicaciones tempranas y tardías, ¿verdad? Pero la circuncisión es un procedimiento que se sigue haciendo a la fecha con una frecuencia mucho, muy elevada, porque yo creo que si pudiera analizar, da más ventajas que desventajas. Algo que tal vez nunca te comenté es que hay circuncisión total o completa y circuncisión incompleta o parcial. ¿Qué quiere decir? Que tú en lugar de cortar ampliamente el prepucio para que quede la cabeza totalmente libre, cortas nada más la cantidad necesaria para que no se detenga al bajarse el prepucio hacia la base y no provoque alguna complicación como la parafimosis, es decir, el estrangulamiento del pene por estrechez del prepucio. Entonces se puede hacer parcial, ¿verdad? Hay muchos que le dicen, oye, ¿tu mamá te hacía ejercicio? Sí, ah, entonces ya te está circuncidado. Bueno, desde el punto de vista práctico, pues sí, porque ya no va a necesitar la circuncisión con los famosos ejercicios pediátricos que se le enseñan a la mamá a realizarlo. Pero en realidad el procedimiento quirúrgico es cortar, te digo que el término significa cortar alrededor de, pero puede cortarse no todo. Hay a quien se le ha pasado la mano y después no le alcanza la piel para llegar hasta donde cortó. Fíjate y entonces a veces hay que volver a pegar un pedazo de piel para poder dejar en adecuada estética y funcionamiento el pene. A ver, acabas de hablar de algo bien importante que es la estética. Lo que es el prepucio tiene que estar justo circuncidado hasta abajo del glande, abajo de la cabeza del pene. Esa sería la total. La total. La parcial, tú dices que cortan un pedazo nada más para que no haya esa estrechez. Y pueda bajar hasta la base, ¿verdad? Y sin mayor problema. Ok. Pero estéticamente, dime una cosa querido Guillermo, estéticamente te piden, algunos, es que he sabido de gente, adolescentes que dicen es que no me siento cómodo, o también adultos, ¿verdad? Este, no me siento cómodo de tener relaciones sexuales porque no estoy circuncidado. Te piden eso por estética y porque tal vez las mujeres o las parejas, porque aquí no hablamos de parejas nada más heterosexuales, están solicitando más la circuncisión por cuestiones de higiene y de estética. Sí, mira, tal vez lo estético sería un poco controversial. Tú sabes que el David, allá en Italia, pues lo está circuncidado y es una obra de arte, ¿verdad? Entonces, si eso es lo que se debería de tener como prototipo, bueno, pues así debe de ser, que cubra piel, el glande, pero si lo vemos como en la época actual, pues las personas les gusta que se les vea la cabeza, o sea, el glande, y la base. O sea, sí hay un incremento de que la gente está solicitando con mayor frecuencia circuncisiones ya de adultos y también para sus... Claticando con el doctor Guillermo Soria, cirujano-urólogo, acerca de la circuncisión, y estábamos comentando, querido Guillermo, de que si tú, con tu experiencia como urólogo, estás notando que ya hay como más aceptación de la circuncisión, no sé si estas generaciones ya son más niños circuncidados y también adultos que están solicitando la circuncisión. ¿Cómo lo ves tú? Sí, que yo creo que es un método quirúrgico, como te decía, sencillo, si es en quirófano, porque ahora todo se ve en quirófano, y que ofrece esa gran ventaja de que tú puedes tener una higiene más completa. Fíjate que hablaban que el hombre, a diferencia de la mujer, tenemos la ventaja de que el pene es externo y entonces podemos orinar de pie, pero bueno, yo te voy a decir que en países asiáticos las mujeres agarran y se paran ahí junto al orificio y orinan paradas o semiparadas o semisentadas, como lo quieras manejar, o sea que no es motivo de presunción el que gracias a que tenemos externo el pene, el genital, podemos orinar de pie, ¿verdad? Ah, bueno, sí, a veces sí las mujeres lo decíamos, en una carretera, créeme que lo decíamos. Oye, Ethel, ¿te puedo mostrar un dibujo? Por favor, a quienes nos están viendo por imagen multicast, canal 3.4 de Televisión Abierta, pero si no, hay que describirlo, querido Guillermo, anda, estamos viendo aquí en imágenes. Ahí se ven unos cirujanos de Egipto que están realizando la circuncisión, ¿sí se alcanza a ver, verdad? Sí, yo sí lo veo y estamos hablando de un dibujo de muchos, muchos, muchos años atrás, donde desde esa época, es lo que nos está mostrando el doctor Guillermo Soria, se hacía la circuncisión. Sí, quiere decir que esto no es nuevo, pero con ahora las tecnologías, tanto para que no haya sangrado, como para que no duela, como para todo eso, yo creo que estamos en una época de maravilla, ¿eh? Y yo sí la recomiendo. Yo te preguntaba fuera del aire si tú estás a favor o en contra, yo te doy mi punto de vista personal, yo estoy 100% a favor de la circuncisión y tú me decías, dilo tú. Yo te decía que yo estoy a favor por todo esto que hemos platicado y porque creo que es una forma de garantizarle a nuestra pareja o a las amigobias, como le dicen en esta época, tú que estás hablando de la moda, que vamos a evitarles el que ellas se lleven sorpresas, porque ahora circuncidados, si tienen condilomas, es decir, ¿te acuerdas cuando hablamos alguna vez del papiloma virus humano? Si tienen manifestaciones de crestas o tienen úlceras o tienen herpes o tienen toda una enciclopedia de patología genital, la pueden ver, se les puede ver. En cambio, si tienen el prepucio, la verdad es que podría pasar a escondidas una enfermedad importante para evitarse la que se la contagien a la mujer. ¡Ay, qué fuerte! O sea, eso sí, pónganse a pensar, ahorita platicando con el doctor Guillermo Soria, nos estaba comentando que a veces las personas no circuncidadas se sienten como las calcificaciones de todo lo que es estas secreciones, el smegma, y eso también produce problemas. Entonces, ya es una decisión, si es religiosa, si no es religiosa, si es por sensibilidad, pero es una decisión que ustedes como padres deben tomar y como adultos también, si tú quieres ser circuncidado, cambia mucho la forma, es más doloroso porque los hombres tienen temor a eso, querido Guillermo. Sí, realmente sí. Mira, yo creo que la circuncisión siempre hay que decirle al paciente adulto, mire, sí va a tener después de la cirugía molestia porque se secciona, se quita una parte de tejido, pero así como le hacen las señoras, las mamás o algunos doctores, no hombre, vea, los niños le hacen la circuncisión y se va a ir a jugar fútbol, a correr, no, 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 no es lo mismo. Al adulto sí hay dolor, sí hay percepción del dolor de una manera más integral, ¿verdad? En cambio el niño se distrae con cualquier cosa. Ok, pero es algo aceptable, no es tan molesto y también es una cirugía ambulatoria también para el adulto. Es más, se puede hacer con anestesia local, ¿verdad? En la base del pene. Entonces quiere decir que es muy inocua, pero hay que saberla hacerla, debe ser el urólogo, no cualquier médico. Se puede entrenar a médicos, pero no, debe ser el urólogo. Eso es muy, muy importante. Por favor, acérquese a los expertos como el doctor Guillermo Soria que está en el Hospital Ángeles México. Él es urólogo y jefe de la sección de cirugía reconstructiva urológica y uroginecológica. Un gran, gran profesional que sabes que te queremos mucho, querido Guillermo, ya desde hace varios años. Gracias por acompañarnos en Bien y Saludable. Gracias a ti, Etel, y estoy para servirte en el momento que tú me invites. Muchísimas gracias. 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 Gracias.